¡Hola Herbes! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Norru. Hoy les traigo un nuevo video. Esta vez es sobre un nuevo código que acaban de sacar por navidad y que trae mil diamantes así que espero que les sirva mucho y bueno vamos con el código. Como siempre vamos a nuestra imagen a nuestro avatar en mi caso G4 le pinchamos eso nos abre esta ventana ponemos código de intercambio abajito a la derecha para los que no han ingresado nunca y ponemos el código que es MERRY FORG MASS o sea MERRY CHRISTMAS lo voy a dejar en la descripción y en el comentario para que puedan verlo copiarlo son mil diamantes así que yo les recomiendo no gastarlos hoy sino esperar hasta el evento que se viene mañana y que tengan mucha suerte en sus summons yo voy a estar subiendo el vídeo de la aventura destruir la trampa hoy más tarde así que pásense igual chau chau